Buenas tardes estudiantes del tercer grado de primaria, ¿no? Estamos el día de hoy en ciencia y tecnología trabajando mi cuerpo y el entorno. Tenemos aquí la información de lo que es la función de relación. ¿Qué nos va a decir? Es un conjunto de procesos que permite que todos los seres vivos detecten y puedan obtener información del medio que los rodea para luego poder responder a un estímulo a través de nuestro sistema nervioso o de coordinación por el aparato locomotor y los sentidos. El aparato locomotor hay que indicar es nuestro sistema esquelético, ¿ya? Los seres humanos nos relacionamos con el entorno y respondemos a estímulos como el frío, qué frío tengo, qué calor tengo, tengo mucha hambre, qué peligro, ¿no? Ir por esas calles. Respondemos a estímulos, ¿no? De esta manera nos relacionamos. Gracias a la función de relación, el ser humano se integra al medio ambiente y obtiene información de su entorno a través de los receptores sensoriales. ¿Quiénes son los receptores sensoriales? La boca, la nariz, la oreja, la mano, el ojo, ¿no? Estos captan estímulos, los procesan por el medio interno y dan una respuesta por el medio externo de nuestro organismo. Muy bien, estudiantes. Quiere decir que el sistema nervioso, el sistema locomotor, los huesos, se utilizan para podernos relacionar, ¿ya? Ellos van a trabajar aquí. Todo esto me van a copiar en su cuadernito, también van a dibujar y así podemos comprender el tema de lo que es en sí tecnología, mi cuerpo y el entorno. Muy bien.